Hola que tal, espero que estén muy bien, en esta ocasión vamos a aprender a nombrar a las sales binarias. Estas sales están formadas por un metal y un no metal, el metal es el cation, es decir siempre tiene carga positiva, y el anión es el no metal y su carga es negativa. Les enseñaré tres formas distintas de nombrarlos, tenemos a la nomenclatura sistemática, que es entre comillas la más reciente y también la más fácil de usar, la stock que es un poco más complicada, y la tradicional que es la más antigua, y de hecho la UPAC dejó de recomendarla desde el 2005, pero vamos a verla porque aún la siguen enseñando en muchas escuelas. La nomenclatura sistemática se caracteriza por utilizar prefijos numéricos, lo que haremos será leer de derecha a izquierda, prestando atención a los topíndices, ya que estos nos indicarán qué prefijos usar, escribiremos el prefijo seguido de la raíz latina del no metal terminada en uro, y luego escribiremos el otro prefijo seguido del nombre del metal. En esta sala hay dos yodos y un mercurio, por lo tanto se llamará diyoduro de mercurio, no tengo que omitir el prefijo mono antes de mercurio, eso pasa porque siempre se omite este prefijo en la segunda parte. En esta sala tenemos cuatro fósforos y tres plomos, entonces queda como tetrafósforo de triplomo. En esta sala tenemos un azufre y un estaño, así que nos queda como monosulfuro de estaño, se tienen que aprender que sulfur es la raíz latina del azufre, y nuevamente recuerden que el prefijo mono se omite en la segunda parte. Y aquí haremos lo contrario, tenemos el nombre y debemos escribir la fórmula, monocarburo significa que hay un carbono y dicobalto que hay dos cobaltos, entonces la fórmula nos queda así. Aquí tenemos un calcio y dos cloros, nos quedaría como dicloruro de calcio. Este quedaría como sulfuro de potasio, en este caso omitimos el prefijo mono antes del sulfuro, porque siempre se omite cuando el metal solo tiene un número de oxidación y el potasio solamente tiene uno. ¿Cómo sabemos cuando un elemento solo tiene un estado de oxidación? Tenemos dos formas, una es buscar en la tabla periódica identificar la valencia, la otra es recordar que los metales del grupo 1 tienen valencia de más 1, los del grupo 2 trabajan con más 2 y los del grupo 13 tienen valencia de más 3. Y también hay algunos metales de transición como el zinc, el cadmio y la plata. Ahora continuaremos con la nomenclatura stock que se caracteriza por poner entre paréntesis y en números romanos la valencia del metal. Lo que haremos será escribir la raíz latina del no metal terminada en oro, después la preposición de y enseguida el nombre del metal y su valencia entre paréntesis. Para usar este tipo de nomenclatura debes saber sacar los números de oxidación de los elementos, si no sabes cómo hacerlo te recomiendo ver mi video donde explico eso, lo puedes encontrar en la tarjeta de información. En este caso para encontrar el número de oxidación del mercurio, este 2 lo pasamos arriba del mercurio y este 1 que no está escrito lo pasamos arriba del yodo. Entonces como el mercurio tiene valencia de más 2, escribiremos yoduro de mercurio 2. En este caso haremos lo mismo, el 4 lo pasamos para acá y el 3 para acá, y como el plomo está trabajando con más 4, se llamará fósforo de plomo 4. En el caso de esta sal, podríamos pensar que haciendo lo mismo encontramos la valencia del estaño, pero esto está mal, porque si vemos en la tabla periódica, el estaño jamás trabaja con más 1 y el azufre jamás con menos 1. Lo que debemos hacer es poner el menos 2 al azufre, porque sabemos que esa valencia sí puede tenerla, y recuerden que la suma de las cargas de un compuesto siempre debe de dar 0, entonces este menos 2 lo multiplicamos por 1, porque solo hay un azufre, y aquí ponemos un 1 porque solo hay un estaño. Entonces debemos pensar en cuál número multiplicado por 1 hace que esta suma me dé 0, ese número sería el más 2, porque más 2 menos 2 es igual a 0, entonces colocamos ese número arriba del estaño, y ya nada más para comprobar que está bien, los cruzamos y simplificamos dividiendo entre 2, por lo tanto como la valencia del estaño es más 2, su nombre es sulfuro de estaño 2. Y en el cloruro de hierro 3, se nos indica que la valencia del hierro es más 3, la del cloro es menos 1, recuerden que todos los elementos del grupo 17 siempre trabajan con menos 1 cuando son aniones. Cruzamos y la fórmula nos queda así. En este caso no tenemos que encontrar la valencia del litio, porque sabemos que es del grupo 1 y solo puede trabajar con más 1, así que nos queda como brómuro de litio, y vean que no he escrito la valencia entre paréntesis, porque no hace falta, ponerla estaría mal ya que sería redundante. Finalmente tenemos al sulfuro de zinc, si revisan su tabla periódica se darán cuenta de que solo puede tener más 2 como valencia, mientras que el azufre cuando es el anión solo puede tener menos 2, ahora cruzamos los números y nos queda de esta forma, que se puede simplificar si dividimos entre 2, y es así como nos queda. Y en el caso de la nomenclatura tradicional, escribiremos la raíz latina del no metal terminada en oro, y después la raíz del metal terminada en oso cuando tiene la menor valencia, o terminada en ico cuando tenga la valencia mayor. Y en el primer ejercicio ya habíamos dicho que trabaja con más 2 el mercurio, entonces nos vamos a la tabla periódica para checar si es la valencia menor o mayor, vemos que es la mayor, así que usaremos la terminación ico, por lo tanto su nombre queda como yodoro mercúrico. Y en el caso de la otra sal, ya habíamos dicho que la valencia del plomo es de más 4, y vemos en la tabla periódica que también es la mayor, entonces el nombre sería fósforo plúmbico. En este caso quedamos que el estaño trabaja con más 2, que es la menor valencia, entonces usaremos la terminación oso, y el nombre queda como sulfuro estanoso. Y en el nitrobron antimónico, para escribir la fórmula buscamos los números de oxidación de cada uno, nos fijamos en la tabla periódica que el nitrógeno cuando es el anión trabaja con menos 3, y en el caso del antimonio escogemos el más 5 porque tiene la terminación ico, entonces cruzamos y así nos queda la fórmula. Y en el carburo de aluminio no hay ninguna terminación en oso o en ico, porque el aluminio solo tiene una valencia, entonces no podemos escoger cuál es la mayor o la menor porque solo hay una, escribiremos el más 3 porque el aluminio es del grupo 13, y en el carbono ponemos el menos 4 porque esa es su valencia cuando es el anión, cruzamos y la fórmula nos queda así. Y ya para terminar el video les dejo una tabla para que comparen los diferentes tipos de nomenclatura, estos son cuando solo tiene una valencia, si observan bien, se darán cuenta que en estos casos las sales se nombran igual tanto en la nomenclatura stock como en la tradicional, pero en la sistemática sí hay diferencias. Y los de abajo son los metales que tienen más de un estado de oxidación, si quieren practicar pueden completar los espacios vacíos. Espero te haya sido de ayuda este video, si te gustó dale like y comparte con tus amigos que necesitan ayuda, también te invito a que me sigas en mis redes sociales y a que te suscribas a este canal. Bye. Bye.